y estamos aquí listos para explorar otra casa que tengo en venta una casa bien interesante bien amplia en todos los espacios estamos aquí en la urbanización altos de san antonio frente a la casa tenemos el área social que viene con piscina y viene con parque y todo así que es súper interesante por esa área social el proyecto es todo perimetrado así que vamos a explorarla aquí tenemos estacionamiento para unos carros de chavos la casa está cercada de la mitad hacia atrás así como pueden ver aquí tenemos un portal tiene sus verjas vamos a entrar a la casa la casa la tienen impecable paredes pintaditas todo bien acomodado bien bonito todo el estilo de madera tiene un olor también muy agradable que se lo da la madera así que podemos ver abanicos podemos ver espacios amplios tiene su aire acondicionado aquí su comedor de seis puestos todo aquí en el área de cocina para trabajar me ha gustado mucho esta casa buena distribución buenos espacios tenemos aquí la terraza verjada también pueden ver todo esto con su marca pueden abrir esta puerta corrediza y disfrutar de ambos espacios pasemos a ver los cuartos en el cuarto principal muy amplio muy amplio con su aire caben caben sus mesitas de noche cama queen tenemos aquí walk-in closet no todas las casas tienen walk-in closet un baño suficientemente espacioso para lo que necesiten los cuartos secundarios también tenemos aquí el espacio donde tiene el closet tenemos la ventana buena iluminación en su cama para ver todos los espacios toda pintadita los acabados del baño también se ven bien bonitos interesantes acá tenemos el otro cuarto secundario es bien amplio el espacio para poner el closet pueden ver cabe todo perfectamente así que bueno amigos ya saben aquí tenemos una casa más en alto de san antonio para la venta a excelente precio una casa que no hay que hacerle prácticamente nada así que ya saben contáctenme al 69 81 5000